Sí, así es, estamos ya dictando el último curso del año para ambulantes que se va a realizar, empieza el día 2 de diciembre, 2, 3 y 4 de diciembre, que se va a realizar en el Salón Héctor Tizón a las 15 horas. Es importante que sepan también que, bueno, no solamente es el último curso del año, sino que también vamos a retomar los cursos de manipulación el año que viene, recién en el mes de marzo, como estamos realizando modificaciones por la nueva modificación que tuvo el Código Alimentario Argentino en el artículo 21, que ahora exige estos cursos de manipulación de alimentos a nivel país y vamos a tener un carnet de manipulador con un registro ya a nivel nacional, tenemos que hacer modificaciones para que incorporemos los temas que nos exige el código que tienen que figurar en los cursos. Por lo tanto, enero y febrero no se van a dictar cursos. Nosotros como equipo nos vamos a dedicar a la planificación del nuevo curso que va a empezar a partir de marzo. Entonces es importante que los vendedores ambulantes aprovechen este último curso porque por dos meses no habrá más. Entonces los invitamos a que se inscriban en la Dirección de Cielo Alimentario que queda en la calle Rivadavia 108. Vamos a estar inscribiendo hasta el día 2 inclusive en horario de la mañana, hasta las 12 del mediodía, que será el día 2 que se cierren las inscripciones. Sí, bueno, por un lado los requisitos que se solicitan son dos fotos 2x2, fotocopia del DREI del carnet sanitario actualizado, esos son los requisitos que se están solicitando por ahora. En cuanto a los que ya tienen el curso hecho, los que tienen vigencia todavía son dos años, no se preocupen, el que ya se le venció el carnet, lo que estamos este año dando son constancias de actualización por un año más hasta que podamos ya implementar los cursos nuevos que nos está exigiendo el código. Estamos trabajando en forma conjunta con el SUNIBROM porque sí van a tener que de acá un año volverlo a renovar porque hay temarios nuevos como por ejemplo celiaquía, nutrición, son temas que se agregan a los cursos de manipulación.